Basta. Usar un software pirata puede traer graves consecuencias. Déjame explicarte cómo lo que haces está afectando el futuro de todos. Cuando usas un software pirata en tu computador, las cosas comenzarán a fallar. Cuando las cosas fallan, podrías arruinar una importante presentación frente a tus clientes. Cuando arruinas una presentación muy importante, puedes perder tu empresa. Cuando pierdes tu empresa por un error tan tonto. Tu pareja te podría abandonar para irse con el tipo de la competencia. Cuando tu mujer se va con el tipo de la competencia, podrías llegar a sentirte solo y muy triste. Cuando estás con el ánimo tan bajo, quizás salgas en búsqueda de diversión. Cuando sales en búsqueda de diversión, podrías ser secuestrado por cobradores muy molestos por las deudas que dejaste pendientes con tu empresa. Cuando eres secuestrado, probablemente ya no puedas regresar a casa. Cuando no regresas a tu hogar, no podrás juntarte con tus amigos a hinchar por la selección. Si no te reúnes con tus amigos a ver el partido de tu selección, los jugadores ya no recibirán el apoyo necesario para ganar. Si la selección no gana, Chile quedará fuera del mundial. Cuida nuestra selección. Cuida a tu empresa. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿El partido de Chile-Brasil? ¿Cómo va? ¿El partido de Chile-Brasil? ¿Aló? 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 Gracias por ver el video.